Reiteramos, Canal 10 en directo, Estadio Nacional de Santiago de Chile, finalísima, Torneo Mundial Juvenil en directo. Imagen para el jugador Skoric del equipo Jugoslavao. Sigue Skoric, día de 4 de Jarni, Pavicic, Petric y Novik, para el equipo Jugoslavao, el equipo alemán, la misma conformación con la que lleváramos a ustedes en diferido el partido frente al conjunto de Chile. Allí está su capitán Lugginger, número 3, que lo tiene precisamente en imagen, y el golkeeper Uwe Brun. Esta emisión también va al interior de nuestro país, a través de la red de televisión color, llegando entonces Canal 10 a cubrir toda la República Oriental del Uruguay en directo desde Santiago de Chile. Yugoslavia tiene 16 goles a favor y 4 en contra, mientras que Alemania Federal tiene 13 goles a favor y solamente 2 en contra. Acaba ahí Genauer y Lechovic contiene con comodidad. Salía con Jarni. Y Jatovic que baja, Jarni. Skoric. Y el zaguero es tremendo. Notable, así Hugo Brun salvando esa contingencia muy peligrosa para su valla. El disparo potentísimo de Pavlovich, el capitán Jugoslao. Imponente ataque allí de Yugoslavia. Una Yugoslavia muy disminuida para este encuentro, con muchas ausencias importantísimas. Tiro de esquina para Yugoslavia. Se salva 90 Alemania. Allí estaba el cabezazo Skorkovic. Incidencia de mucho riesgo para el valla alemán. Buscando allí Wittesitz. Dammayer. Luginger, allí está el capitán alemán. Tremend, Luginger. Enfriando el partido ahora los alemanes. Ahí está la espalda, se estreme. Luginger. Baja Müller. Luginger. Cruzando Müller. Buscando para Spirka. Le Kovic. Está en imagen el portero del conjunto de Yugoslavia. Estos equipos tienen los goleadores del torneo hasta el momento. Davor Zucker, en el conjunto de Yugoslavia. Y el polaco nacionalizado alemán, Marcel Wittenset. Seis goles cada uno. Müller. Para Schneider. Cada para Neier. Sube Hengauer. Y es... lateral para el conjunto alemán. Aquí está Reinhardt. De los mejores oponentes de este equipo alemán. Despeje de la defensa, Yugo. Y Reinhardt que sube. Saque. No, lateral está indicando. Había salido el balón antes. Juan Carlos Lustor. Reiteramos el árbitro argentino... ...que dirige este partido. Novik. Petrik. Skorik. Lateral izquierdo. En esta oportunidad. ¡Bien! Cero a cero. Aún este encuentro... ...muy peligroso en los primeros instantes favoreciendo a Yugoslavia. Lugginger. Lugginger. Ligiamuller. Allí está... ...sentido. Recuperándose Boban. Excelente. Medio campista de Yugoslavia. Petrik. Pega la pelota en Metz y estiro de esquina para Yugoslavia. Imagen para Uwe Brun. Gigantesco juvenil portero alemán. Partido a estadio lleno. Allí va Boban. Partido de esquina. Boban. Salvando. Allí Müller muy retrasado. Indica. Lutó que saque de banda para Alemania Federal. Sube Müller. La pide. Allí. Reinhag. De afuera. Pavlovich en la reposición. Lutó que saque. Está lento el partido ahora. Pavlovich y Sire. Vamos a ver que indica Lutó. Spirka en el saque. Sube Snyder. Dejan para Extremen. Balón en poder de Yugoslavia. Pavlovich. Con Skorik. Pavlovich nuevamente. Sale con Petrik. Baja a buscarla Mijalovic. Luchinger. Se salva allí. Yarni buscaba la posibilidad del primer gol para Yugoslavia. Se salva nuevamente a Alemania. Mijalovic. 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 Mucho más peligroso Yugoslavia que Alemania. En estos primeros minutos del partido. Además con una muy buena técnica hasta el momento. Allá amarilla para Spirka. Y allí está en imagen Yarni. El hombre que casi, casi convierte el primer gol para Yugoslavia. Luginger. Es increíble la facilidad que está dando la defensa alemana tan sólida en el partido frente a Chile. Y hoy los claros que ofrece a los Yugoslavia. Es otro equipo más técnico. Está muy bien plantado en el campo de juego y ha tenido las mejores oportunidades. Uwe Brun. Luginger. Baja Schneider. Sigue Schneider. Muy parecido al capitán Bechenbauer. Le mostramos físicamente a Schneider. Artista Reinhag. Saliendo bien Yugoslavia. Lechovic. Pavlovich. Lechovic. 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 Buscando para Mijuzic. Al suelo. Va Luginger. Creo que es el capitán, sí que está en el suelo. Puede ser Metz. Ya recuperado Uwe Brun. Salida del equipo alemán. Reiteramos a la izquierda de vuestra pantalla. Alemania Federal. A la derecha. Yugoslavia. Vítesec que baja. Vítesec que baja. Skorik. Bien marcado. Estamos en los diez minutos de comenzado este encuentro. Siguiendo es tremendo. Da Maier. Reinhag. Luginger. Sigue Luginger. La pide Snyder. Sigue Snyder. Sigue Luginger. Bien Vítesec. 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 Y Lechovic. Imagen para el goleador hasta el momento del torneo y del equipo de Alemania Federal. Vítesec. Número 13. Acordemos los dos goles que le convirtiese al equipo de Chile en el partido anterior a él. Novik. Vítesec. ¿Tiene Charny? ¿Charny? Y Webran. Luginger. Reinhag. Da Maier. Yte Pallovic. Vítesec. La pidea Mijuzic. Hay infracción. Estiro libre para Yugoslavia. Petrik. Da Maier que no puede. Vítesec. Vítesec. Aipul contra Vítesec. Estiro libre para Alemania. Allí está en imagen el goleador Germano. Schneider. Müller. Müller. Sigue Müller. Número 10. Müller. Vítesec. No han aparecido hasta el momento en peligro las subidas de Reinhag en el conjunto alemán. Hasta el momento no. Ha sido muy bien tapado en esa zona. Stremen. Schneider. ¿Quién es Schneider? Para Stremen. Buscando para Spirka. Vamos a ver qué indica Lustó. Alemania en su actuación en este torneo debió ir a tiros penales ante Escocia. Luego le ganó a Arabia y a Bulgaria por 3 a 0 a ambos. A Estados Unidos por 2 a 1. Y a Chile por 4 a 0. Saliendo Scorica. ¡Viva! ¡Viva! Jurkovic. Novik. Uwe Brun. Los jugulavos en ningún momento fueron a los tiros penales. Ganaron a Chile por 4 a 2. A Togo por 4 a 0. Australia por 4 a 0. A Brasil 2 a 1. Y Alemania Democrática por 2 a 1. Scorica. Se manda el ataque. Se equivoca allí Jurkovic y saque de banda para Levante. Allí está Schneider, número 6 germano. Se manda Metz. Quita Pabritic. Tiro libre para Júbal Herbie. Petric. Reinhag. Reinhag. Spirka. Buscando para Vitecic. Spirka. Sigue Schneider. Sigue Schneider. To. Muy bien allí. Mi hija Toby. Sale Lüchinger. Ilustó que indica falta del hombre yugoslavo. Tiro libre para Alemania. Allí está en imagen el capitán. Del equipo de Alemania Federal. Estadio totalmente lleno en Santiago de Chile. Canal 10 es directo por esta final del Mundial Juvenil. Schneider. Sigue Schneider. Metz. Al suelo. Eichenauer. Está cambiado. Posición ahora con Spirka. Ahora ya retorna a su puesto habitual. Buscaba para Müller. Y así está el golkeeper de Kovic. Yugoslavo. Una tromba por el equipo yugoslavo. En los primeros minutos de juego se ha quitado algo este partido. El avance ahora es para el equipo alemán. Müller. Buscando largo para Wittesech. Contiene con comodidad de Kovic. Novit. Novit. Baja. Baja estima. Novit. Va a dejar para Olisic. Sigue Novik. Skoric. Novik. El toque de Mijusic. Mijusic. El saque de banda para Alemania. Así está Metz en el lateral. Número cuatro alemán. Deja para Müller. Luginger. Está Schneider al lado de él. Sigue Luginger. Luginger. Luginger y Stremen son la pareja de Bach más retrasado por Gerard Luginger. Reinhak. Schneider. Sigue Schneider. No hay nadie allí. Y el saque de banda favorece al conjunto jugoslavo de espaldas a la cámara. Ahora el jugador número 15, Skoric, del equipo yugo. Lekovic. El técnico del equipo alemán. Berti Fox. El técnico jugoslavo es el señor Jocic. Ahí lo está mostrando precisamente la cámara. Luginger. 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 Arrancando allí, Damaier. Y el presidente Joao Belange de la FIFA presenciando en el Estadio Nacional de Santiago este encuentro. Damaier. Para la subida de Schneider. Tremen. Schneider, perdón. Sigue Schneider. Veamos que había salido ese balón. Lekovic. Pablisic. Sigue Pablisic. Petric. Skoric. Pavlovic. Timac. Marcado allí por Luginger Va a corresponder Saque de... no Está indicando tiro de esquina Que favorece a Yugoslavia En línea de este encuentro Estamos en los primeros 20 minutos de este partido Imagen para Uwe Brungo, el keeper alemán Está Bobana en el área Va para Parlovic Zuccher Zuccher pega en Schneider Y el nuevo tiro de esquina Desde el otro ángulo ahora Para Yugoslavia Ordenando la defensa Uwe Brungo Boban Este nombre encargado por los generales de todos los tiros de esquina De derecha y de izquierda Buscaba Parlovic Otra vez la pelota hacia él, no Saliendo Alemania Damayer que se equivoca Boban Mijuzic 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 El quiste bien de Stremen Jarni Schneider 0 a 0 Alemania y Yugoslavia Reinhag Damayer Sigue Damayer Skorik Mijuzic Muy retrasado Sigue Mijuzic Deja para Boban Van Lobic Pallovic Luginger Luginger Eisenhower Müller Wittesitz 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 Reinhag que se coloca a su costado Wittesitz Sigue Wittesitz Muy marcado Indudablemente respetan Los hombres alemanes A la defensa No suben Como lo hacían Contra los chilenos Mucha expectativa Metz Eisenhower Müller Luginger Sigue Luginger Damayer Buscando para Reinhag Ahí está Sigue Reinhag Que marca Novik Boban Sigue Boban Reinhag Paskorik Wittesitz Pirka Pirka Pitesitz Quita bien Novik Buscando para Mijuzic Pites Demet Pablisic Pablisic Es quien va lentamente a buscar esa pelota Saque de banda Que favorece a Yugoslavia Recordemos En el encuentro anterior Alemania por penales Derrotó en cifras de 3 a 1 A Chile Clasificándose entonces Alemania democrática En tercer lugar Y el equipo de Chile En el cuarto Dos mundiales Que organiza Chile Penino Uno mayores Y otro juveniles Y en ambos En cuarta posición En aquella oportunidad De mayores Fue en el año 1962 El avance para Yugoslavia Recordamos al golero Scuti A Contreras A Poliuk Imágenes en directo De la final Del mundial juvenil Canal 10 Y la red De televisión Color Del interior De nuestro país Pablisic Marcado por Spirka Cava Mijuzic Schneider Petri Recupera Damaier Pablo Vick Así está en imagen Y es el capitán Del equipo de Yugoslavia Italuginger Pablisic Schneider Sigue Schneider Trataban de contener A Vittesic Con falta Indica Lusto Tiro libre Para Alemania 0 a 0 Aún esta final Entre Alemania Federal Y Yugoslavia Allí está Imagen de Vittesic Y Pablisic Como una estampilla Frente a él siempre Schneider Al lado de la pelota Capara Müller Le Kovic La Spirka En definitiva Allí el hombre Que efectivizaba El tiro libre Saliendo Yugoslavia Pablisic Skorik Saque de banda Para Yugoslavia Imagen Del banco De suplentes Yugoslavia Allí está Skorik Segunda En el juego Ese balón Vamos a ver Que indica El árbitro Boban Tiene la pelota En su mano Y Schneider Que se la pide Ahí está El número 6 De Alemania Federal Deja para su capitán Luginger Avanza Alemania Que empata Con Yugoslavia 0 a 0 Reinhac Luginger La pide Estremen Va para Estremen Sigue Estremen Vas a marcar Vas a marcar Zucker Luginger Se apoya Se apoya Damaier Schneider Para nosotros Pega en el hombre alemán También También para Juan Carlos Lugger El argentino Que dirige este partido Y saque de arco Para Yucután Skoric Boban Pablisic Petric Pablisic Schneider En el saque Lateral Deja para Estremen Baja Damaier Sigue Damaier Sigue Damaier Minuto 30 Del primer tiempo 0 Yugoslavia 0 Alemania Federal Esquite de Pablisic Parecía falta Demet Deja seguir Lusto Damaier Salvando así Petric Saque de banda Para Alemania Lo va a hacer Reinhag No Deja la pelota Vamos a ver aquí Damaier Müller Schneider Schneider Diga Schneider Schneider Reinhag Reinhag Recupera Pablisic Petric Nuevamente Petric Con la pelota Boban Pablisic A pie de Skoric Sigue Pablisic Sigue Pablisic Petric Lueginger Que deja correr Hacia Upebrun Lueginger Baja Müller Ha caído el partido No gustan las acciones En este momento Sigue Müller Vitesets El goleador De Alemania Federal Vitesets Eijen Auer Eijen Auer Spirka Gemara allí Schneider Sigue Schneider La pide Vitesets Lechovic Que deja salir Ese balón Ante el remate De Damaier No hay apuro También están pensando La posibilidad De un alargue Cuidando Preservando su físico Stremen Para Upebrun Vitesetsch Vitesetsch Vitesch Subrein Haack Müller Sigue Müller Buscaban para Eijen Auer Y saque de arco Para Yugoslavia Imagen Imagen para Lechovic Portero Yugoslava Saliendo siempre Por su lateral Derecho Pavlovic Lidia Skorik Va para Boban El hombre parece Más alto Del equipo Yugoslava Así está Número 8 En el tiro libre Es para Petrik Petrik Buscando a Boban Sale Alemania Subiendo Müller Sigue Müller Pide Schneider Va para Schneider Pirca Vitesets Ereisen Auer Y el saque De arco Para Yugoslavia Ahí está El número 11 Alemán Lechovic Saliendo con Escoria Lugginger Boban Lugginger Luzka Müller Lugginger Uwe Brun Dammeyer Müller Sigue Müller Stremen Lejos de su puesto Para Schneider Sigue Schneider Para Stremen Schneider Que busca Schneider En directo Estamos Desde el Estadio Nacional de Santiago De Chile Con la final Del Mundial Juvenil Canal 10 Y a través De la red de televisión Color del interior Del país Cubriendo toda La República Oriental Del Uruguay Imagen para Reinhag Tiro de esquina Que favorece Alemania Federal Son varios Buscando allí Va Müller Al tiro de esquina Dammeyer Buscaba Vitesch Pegan Metz Como puede Saca así Petrick Que bien Bajó esa pelota Metz Así está Número 4 Saque de banda Para Rebaña Metz Esto dice Que siga Y ahora el saque Favorece Yugo Slavia Skorik Estaba de espaldas A la cámara Lekovic Salido Con Pavlicic Petrick Müller Dammeyer Schneider Sigue Schneider Vitesch Reinhag Reinhag Nuevamente Reinhag Lekovic Petrick Sube más Alemania Ahora Vitesch Que pierde Mijuzic Número 7 Yugoslavia Allí está En el suelo Recuperándose ya Tiro libre Para Yugoslavia Yarni Quita Yarni Saque de banda Para Alemania Así está Tremen Primer plano Para él En directo Desde Santiago Canal 10 Final De Mundial Juvenil Luginger Sigue Luginger Estamos Desde Santiago De Chile Cero a cero Alemania Y Yugoslavia Schneider Usando para Müller Sube Müller Vitesch Muy marcado Pablisic Prácticamente No lo ha dejado Moverse en todo el partido Tiene que bajar mucho Para recepcionar Con comodidad Penino Si Hay una muy buena Marcación Nadie Desatiende Todos están Atentos A lo que ocurre Dentro del campo De fuego Y algo para destacar Las pocas Interrupciones Que han existido En este primer tiempo Por full Schneider Minuto Minuto 40 Minuto 40 Del primer tiempo De realizar el tiro Tiro libre Allí está en imagen Le Kovic La zurda de Spirka En mucha distancia Spirka De derecha al final Allí está De espaldas A la cámara Spirka Le Kovic Todas las salidas De golkeeper Yugoslavo Son por el sector Derecho Y por lo general Hay un pelotazo Siempre al sector De la izquierda Donde allí Se encuentra El goleador Ahí va Buscando para Miljusik Müller Uwebran El pelotazo Es buscando Al goleador Davor Zucker Que tiene 6 goles Hasta el momento Es el número 13 Yugoslavio Yugoslavo Zucker Allí está precisamente En la mitad De la cancha Luginger Reinhag Tocando para Schneider El quíter Aden Novick Marcando Traba Reinhag Despega Skorik Spirka A nadie Boban 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 Frenando los ímpetus Alemanes Yugoslavia ahora Cuando azúcar Ahí va el pelotazo Siempre de ese sector Skorik Publisik Hay mano Skorik Entiende Así Juan Carlos Gusto Y estilo libre Para Alemania Federal Damaier Sigue Damaier Esto dice que no es nada La falta frente a Reinhag Otra vez así Publisik Se anima ahora Sigue Publisik Seguía Tiro libre Para Yugoslavia Novick Buscando a Zucker Allí está Zucker Y se salva nuevamente Imagen Para el colegador Diciendo que eran dos contra uno Que estaban marcándolo allí Entonces Si ha dicho eso No conoce el reglamento Por lo menos era la seña con los dedos Los holandeses No pueden jugar entonces Allí está la imagen Nuevamente la reiteración Zucker El más peligroso atacante Yugoslavo Estamos a dos minutos De final de tiempo reglamentario Del primer tiempo en directo Canal 10 Desde Santiago de Chile Estadio Nacional de Santiago Final del Mundial Del Mundial Juvenil Uwe Braun Volcándose rápidamente al ataque a Alemania Damaier Hay falta del hombre alemán Tiro libre para Yugoslavia Yarni Sigue Yarni Zucker Retrasado Zucker Skorik Buscada a Boban 45 minutos Del primer tiempo Entramos a jugar los descuentos Damaier Baja Vitesets Bucana Zucker Se quedó así, eh Uwe Braun Metz Ay, ay, ay Sigue Metz Se pide Snyder Snyder Zucker Zucker Millezik Usted dice que siga Está por terminar el primer tiempo Empatan cero a cero Final Final del primer tiempo Cero para Alemania Federal Cero Yugoslavia En directo Canal 10 Desde Santiago de Chile Final del Campeonato Mundial Juvenil Mundial Juvenil Empatan Cero a cero Alemania Federal Y Yugoslavia Reinhak Sigue Reinhak Buscando a Vitesets Vitesets Müller Spirka Spirka era Número 7 Allí Buscaba ese remate de volea Y es tiro de esquina Para el equipo alemán Comenzó Con todo Alemania Federal Va a venir el tiro de esquina Buscando Spirka nuevamente Y es que avanza Yuslavia Pavlovich Michuzic Pareció penal A mí Está Lustó mirando A mí de acá Me dio toda La misma sensación Lustó estaba cerca De cualquier manera Apareceando la jugada Müller Seguí conversando Me gustó todavía Reinhak Saque de banda Para Alemania Federal Está número 15 Reinhak Excelente Marcador de punta Reinhak Schneider Sigue Schneider Marcado por Jarni Dando para Spirka Casi casi se equivocan allí Y hay Genauer Que podía haber robado ese balón Subiendo Yugoslavia Marcando con siempre Pelotazo para Zucker Renkack Sigue Renkack Lo marca Pavlovich Hovang Novik Viene a buscar la Pavlovich Y está bien Reinhak Stremen Para Reinhak Tiro de esquina Para Alemania Federal Antes Aparentemente hay mano Indica Lustó La iniciativa Pertenece a Alemania En este segundo tiempo De Kovic De Kovic Y el keeper Jugoslavo Novik Imagen de la Copa Mundial organizado por FIFA Mostrando la Copa Para el ganador De este torneo Recordemos que A primera hora En el preliminar Alemania Democrática Se clasificó En tercer lugar Chile en el cuarto Luego de una definición Por penales Al haber culminado Inclusive La larga empatada Tres a uno Por penales Reiteramos Alemania Democrática Ocupó el tercer lugar Chile el cuarto Salvando Giyarni La marca de Schneider Sale Alemania Focando para Dammeier Sin muchos miramientos Frente Aidenauer Saque de banda Reinhag Quien va a poner La pelota en juego Reinhag Metz Reinhag Sube Reinhag Deja para Echenauer Se equivoca Sube Pavlovich Largo para Zucker Dammeier Schneider Reinhag Dammeier Ega Mijuzic 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 Luginger Spirka Schneider Sigue Schneider Está Dammeier Al lado de él Sigue Schneider Dammeier Dammeier Schneider Vite Vite Sech Sale bien Pavlisi Pavlovich Marca Reinhag Pavlovich Fue más a la pierna Que a la pelota Reinhag Novik Zuckermur retrasado Deja para Pavlisi Jarni Reinhag Reinhag Saque de banda para Yugoslavia Pavlovich con la pelota Allí está Número 10 Boban Boban Marca Marcado por Met 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 Va a venir el saque de banda Para el equipo yugoslavo Normalmente Boban Excelente marco de público Colmada Totalmente de su capacidad El Estadio Nacional de Santiago Novik Marca Müller Tiro libre Para Yugoslavia Si viene Petri Vamos a ver Quien va a efectivizar El tiro libre Buscaba para Pavlisi Se salva allí Mujicic Buscaba el cabezazo En una típica jugada De laboratorio El número 7 Mujicic Casi casi Conquista la apertura De este encuentro Canal 10 En directo Desde el Estadio Nacional Desde Santiago de Chile También a través De la red de servicio Color del interior De nuestro país Llevando La final Del Mundial Juvenil Zucker Kitaludinger Mujicic Se salva nuevamente La valla alemana Llegaba Zucker Es el goleador Del equipo Jugoslava Saliendo Metz Reinjak Sigue Reinjak Luginger El capitán De Alemania Federal Schneider Luginger Bahamüller Luginger Metz Sigue Metz 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 Buscando para Wittesech El goleador alemán Wittesech Wittesech Saque de banda Para Jugoslavia Novik Que está con la pelota El que está sentido Es Pavlicic Que es el stopper De Wittesech Novik Pavlovik Novik Busca allí Mijusik Sube Pavlovik Saque de banda Para Jugoslavia Cero a cero Segundo tiempo Sube Novik Sube Novik Petrik Novik Novik Quita bien Müller Sapurozi Egenauer Recupera Egenauer Va para Wittesech Ya viene Pavlicica A marcarlo Egenauer Wittesech Saque de banda Para Alemania Schneider En la reposición Allí lo tenemos Spirka Saque de arco Para el conjunto Jugoslavo Imágenes en directo De la final Del Mundial Juvenil Ahí está el técnico Josic Del equipo Yugo Berti Foss Ahora la imagen Es el técnico Alemán Ecuador Muchos años Internacional De vasta trayectoria Excelente rendimiento Un marcador Por excelencia Wittesech Está jugando Muy muy retrasado Buscando Zafar A esa marcación Pegajosa Sobre Schneider Sigue Schneider Müller Posición adelantada De Wittesech Indica el gusto Árbitro argentino Que dirige este encuentro En caso de empatar Al término De los 90 minutos Reglamentarios De Juego Penino Tendremos una larga De 30 Para luego definir En caso también De empate Por tiros penales Así aconteció Precisamente En el encuentro De primera hora Mijuzic Marcado por Met Dice el gusto Que siga Met Ejenauer Reinhak Reinhak Novik Lechovic Para Jarni Reiteramos Cazaquilla azul Pantanón blanco Medias rojas Para el equipo Yugoslavo Cazaquilla blanca Pantanón negro Medias blancas Para el equipo alemán Hitomet Müller Spirka Petrik Boban Sigue Boban Palovic Ejenauer Pite Pite Sigue Müller Müller Sale bien Petrik Buscando para Zucker Casi casi Se equivoca Spirka Müller Schneider Müller Wittesitz Totalmente retrasado Dammeyer Dammeyer Reinhak Met Para Reinhak Sigue Reinhak Está muy bien Paldovic Luginger Los alemanes Dammeyer Müller Han copado Poco a poco Al medio De la cancha Müller Pite Sets Lechovic Jarni Skorik En el saque de banda Zucker Skorik Schorik 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 Ejenauer Schorik 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 Dammeyer Reinhag, Reinhag, Lechovic. Cero a cero, segundo tiempo e indirecto desde el Estadio Nacional de Chile, Canal 10 y la red de televisión color del interior de nuestro país. Final del Mundial Juvenil. Schneider, Spirka, Schneider, Marcadamayr, Boban. Se salva imponente allí, luego del remate de Storing, creo que era la definitiva. No, Pallobi. Pallobi apareció en final esa volea, salvando a Semiga, lagrosamente, el arco alemán. Todavía no puede aceptar que esa pelota se estrellase en horizontal. Cuando atacaba mucho más Alemania. Lucton indica tiro libre, que favorece a Yugoslavia. Era Müller. Mijuzic. Boban. Mijuzic. Nuevo lateral para Yugoslavia. Mijuzic. Mijuzic. Novik. Mijuzic. Mija hacia abajo, porque no lo saque de banda, haciendo botar la pelota cerca de ellos. Exacto, pero muy bien, sacándola desde atrás. Boban. De su cabeza. Mijuzic. Luginger. Reinhak. Sigue Reinhak. Pirka. Pablisic. Le gané Pirka. Cando para Zucker. Caboban en el área. Saque de arco para el equipo alemán. Cero a cero. Empatan Alemania, Federal y Yugoslavia. Reinhak. Reinhak. Sigue Reinhak. Blechovic. Petrik. Minuto 20 del primer tiempo. Cero a cero. Mijuzic. Mijuzic. Marcamet. Vamos a ver qué indica el Ucto. Si da tiro esquina para nosotros, pareció que la pelota había rebotado en el hombre Yugoslavo. Aparentemente el Ucto va a dar tiro esquina para Yugoslavia. No, correcto. Saque de arco para Alemania, Federal. Imágenes en directo desde el Estadio Nacional de Chile con la final del torneo mundial juvenil entre Alemania y Yugoslavia. Mijuzic. Mijuzic. Pavlovic. Atrás. Petri. Luginger. Tiro libre para Yugoslavia. Está pidiendo la volada, ¿eh? Tiene fe. Le gusta. Tiro libre, muy peligroso para Yugoslavia. Encuentrita frontal al arco alemán. Tapa ali. Vamos a ver. Tamiyuzic. Vamos a ver si es Boban, en definitiva Tiro libre muy peligroso a favor de Yugoslavia 0 a 0, segundo tiempo 22 minutos transcurren Sin consecuencias, en definitiva Saque de arco para el equipo Alemán Boban ¿Quién ejecutó ese fallido tiro libre? Salermania Luginger, capitán, para Metz Berti Foss, allí está la imagen, el técnico Alemán Y ahora seguramente mostrarán al técnico Yugoslavo Luginger Tiro libre Tiro libre para Alemania Que da muy sentido Witteset allí Spirka El hombre que va a todos los tiros de esquina también allí en este tiro libre ahora Vinerreinja, acá al lado de él Spirka 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 Lekovic Scirka Pek Slikis Zirka Tiroな empatan 0 a 0 en 25 minutos del segundo tiempo Alemania Federal y Yugoslavia y en otro esfuerzo de Canal 10 ustedes lo están viendo en directo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile y también a través de la red de televisión color del interior de nuestro país Damaier saque de banda para Yugoslavia Marcador central Yugoslavia Damaier se lleva por delante Alcenauer Schneider Realmente el dominio es alemán pero las jugadas más peligrosas han venido de los pies de los Yugoslavos Ahora prácticamente no hay dominio es muy impreciso el juego hasta estos momentos y tiene un gusto a 0 a 0 recordemos que si hay 0 a 0 al final de los 90 minutos tendremos un alargue de 30 y si también allí empatan habrá penales hasta definir un ganador Lekovic en imagen Met Reinhak saque de banda para Yugoslavia Pavlovic Pavlovic Boban era el que dormía la pelota en su botín derecho Stremen Reinhak la pide Wittesitz sigue Müller va para Met Schneider sigue Schneider Damaier Met Met Wittesitz Vittesitz Quito Wittesitz lateral para Yugoslavia Petrik Pavlovic la marca es de Damaier Reinhak Damaier sigue Damaier deja para Reinhak saque de banda para Alemania Reinhak Gusto le está dando el saque o es falta aparentemente a favor del equipo Yugoslava va a haber cambio en Alemania avance para Yugoslavia Schneider Wittesitz que queda desconsolado ante el pase de sus compañeros Epp es que va a ingresar en el equipo alemán vamos a ver por quien habrá de ingresar el jugador Epp vamos a ver a quien sustituye Berti Fox si busca un atacante o fortalecer la defensa del equipo alemán se va a producir el cambio se va el puntero Eichenauer se va Eichenauer e ingresa Epp en el equipo alemán en sustitución de Eichenauer Müller sigue Müller pide Schneider va para Metz hay falta contra el recién ingresado Epp estilo libre para Alemania empatan 0 a 0 cuando estamos en 30 minutos del segundo tiempo 0 para Yugoslavia 0 para Alemania en directo desde Chile final del torneo mundial juvenil Milluzic allí lo tienen se enoja allí Damaier con el hombre Yugoslavo va a venir saque de banda Metz es quien va a reponer el balón así lo tienen ustedes Metz para Epp y ahora la falta es de Epp y el tiro libre es para Yugoslavia levantando mucho la pierna dice el toque que siga buscando para Zucker subestremen Renjak peligroso Wittesitz está muy solo Epp y es tiro de esquina para el equipo alemán puso un hombre de punta el técnico Berti Foss buscando la posibilidad de liquidar este partido y no llegar a la larga va a venir el tiro de esquina para el equipo alemán Renjak Renjak que es ahora Renjak tarjeta amarilla tarjeta amarilla tarjeta amarilla así está mostrando tarjeta amarilla el árbitro Azucer exacto el hombre gol de Yugoslavia nuevamente el tiro de esquina Scorri Schneider Damayer Müller Spirka Pitesitz Lekovic Lekovic Schneider See you Schneider con Spirka Schneider Schneider tiro libre para Alemania así va Müller buscando el cabezazo Salvador va Müller al tiro libre Müller el despeje de Petrik y tiro de esquina para Alemania así va Renjak de Zurda Reinhak tremen que cabecea y el despeje de Pablissi Schneider que busca se va Yugoslavia Luginger sin ningún miramiento no importa para dónde lo mejor lo mejor es acá tiro de esquina para Yugoslavia 35 minutos del segundo tiempo 0 a 0 aún este marcador en la final del torneo mundial juvenil que Canal 10 está llevando en directo desde Chile imponente allí el disparo de Pablissi se salva nuevamente Alemania repone Boban tiro libre indica Lustó Boban y allí Petrik marra una excelente oportunidad solo quedó esa pelota le cayó creo que lo sorprendió inclusive la otoró se pierde allí Petrik una oportunidad clara de llegar al gol otra oportunidad de esta naturaleza imposible allí está y capaz Schneider no era recién ingresado Boban Milluzic marcado por Müller sigue Milluzic Lugginger cuando va a haber tiro libre saque de banda final exacto para el equipo yugoslavo Blasseyarni para Boban Spilka totalmente retrasado Reinhag Shubinovich Novich Züker Züker otra oportunidad que pierde Yugoslavia una linda una muy bonita demostración de técnica al estilo de Sekularak Drago Sekularak todavía lo recordamos de 1962 allí está en imagen el goleador Züker del equipo yugo quien hace precisamente esa maniobra para dejar a Boban posibilidad franca y otra oportunidad que amarra Yugoslavia Müller Müller sigue Müller Reinhag que para nada repitió la demostración de excelente nivel que nos mostrase frente al equipo chileno Reinhag el rival es otro indudablemente más fuerza más potencia el conjunto alemán pero Yugoslavia una técnica muy depurada en algunos momentos Gamayer Epp tiro de esquina indica que Pegonep le saque de arco entonces de Kobe va a poner esa pelota en juego es el golkeeper Yugoslavia el que refiere dejar para Pablisic Pablisic sube Petrik a Lovic Novik Novik ¡Gol! 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 Alemán allí está allí viene Novik buscando pelota va para Boban y este que no perdona y es el 1 a 0 para Yugoslavia y la dejó colgada Boban la ve pasar el golkeeper alemán imponente allí está Vito de atrás un tiro tremendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora Alemania se va a ir con todo Reinhard 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 y Lechovic que conjura una situación de enorme peligro ganando Yugoslavia 40 minutos del segundo tiempo canal 10 en directo desde Santiago de Chile final de mundial juvenil Boban al minuto 40 decreta la apertura del score 1 a 0 gana Yugoslavia Lechovic aquí está el autor del gol Boban Metz le quedan 5 minutos aproximadamente al equipo alemán para poder empatar y aspirar una larga Damaier Luginger Damaier Luginger Spirka que recupera penal eh vamos a ver que indica el árbitro para nosotros lo engancharon penal correcto Luchto penal para Alemania la posibilidad del empate entonces para el equipo alemán Pablisic lo enganchó allí dentro del área es tiro penal para Alemania vamos a ver quién va a efectivizar este tiro penal la posibilidad de empate para Alemania no tuvimos ninguna duda fue muy claro no podemos ver todavía quién es el hombre encargado de ejecutar la pena ahí está Lecobie puede ser Schneider Schneider Vitesets gol Vitesets el goleador del equipo alemán Vitesets gol de Alemania empata Alemania uno Alemania uno Yugoslavia allí está la reiteración notablemente ejecutado ese penal Vitesets la coloca lejos del alcance del goleador de un lado que se queda con la gana de pegar un puntiapé al palo enorme un excelente toma de este imponente marco de público que está acompañando a este partido que ganó con muchísimo gusto y en un gran esfuerzo se está llevando a vuestros hogares en directo desde el Estadio Nacional de Santiago de Chile imagen para el goleador del mundial y goleador alemán Vitesets y en cuatro minutos tuvimos dos goles no se preveían se estaba preparando un cambio Ciro Tevich para ingresar al equipo yugoslavo no sabemos si lo ha hecho ahí está se retiró Pavlovi e ingresó Ciro Tevich y saque de banda ahora para el equipo alemán también para destacar por lo menos Peñón hasta el momento la excelente actuación del árbitro Luchto muy correcto casi sin hacerse notar y ese es el secreto del buen árbitro empatan un auro Alemania Federal y Yugoslavia Spirka se fue con la puerta afuera vamos a llegar a los 45 minutos del segundo tiempo y avanza Yugoslavia Millusik repone desde su valla Alemania Damayer Damayer Epe corpulento delantero Vitesets Lecovic casi casi Ludinger que marca Fabi buscando para Zucker Zucker o imaginamos que quería penal que quería penal que quería con Metz Reinhak Metz así va la locomotora Reinhak 46 minutos del segundo tiempo empatan 1 a 1 Yugoslavia y Alemania Federal en directo desde Santiago de Chile Canal 10 Vitesets Lecovic y así asesor alargue 30 minutos tendrán que disputar por empatar 1 a 1 al final de los 90 minutos reglamentarios de juego Yugoslavia y la República Federal Alemania los goles para el equipo Yugoslavia de Yugoslavia perdón Boban y descontó empató de penal el goleador alemán Vitesets Penino un partido que cobró emoción en los últimos minutos del mismo y está justificando así de esa manera la posición que al término del torneo están ocupando ambos equipos 83 minutos de juego transcurrían cuando Boban convierte su gol y 86 minutos Vitesets emparda las cifras poniendo el 1 a 1 para el equipo alemán allí están realizando ejercicios tratando de hacer descansar lo posible los músculos el equipo alemán va a defender para este primer tiempo de la larga lo que sería en nuestro estadio centenario el arco de la colombes Yugoslavia va a ser lo propio en lo que sería el arco de la Amsterdam las banderas de distintos países dándole el tono de color a estas imágenes que Canal 10 lleva en directo desde Chile y comienza el primer tiempo del complemento uno uno para Yugoslavia uno república federal alemana observábamos la desazón pintada en el rostro de los futbolistas yugoslavos teniendo en cuenta que a sólo cuatro minutos la terminación del partido la terminación del partido empató alemán de COVID y lo que significa un alargue de este tipo con todos los nervios que hay impresos en estos muchachos luego de esta serie consecutiva de partidos con apenas 48 horas entre uno y otro con algunos que ya tuvieron un alargue va Mayer para Snyder sube Snyder Reinhag sigue Reinhag este set que busca Lechovic Lechovic si Yugoslavia no jugó a largues ganó todos sus partidos pero Alemania sí fue a la largue ante Escocia fue el partido anterior al que le tocaron enfrentar a Chile exacto a quien le ganó por penales Reinhag Reinhag buscaba el tiro libre para el equipo alemán está subiendo Spirka buscando el cabezazo también lo hace lo propio Stremen Stremen salvando así Petri Spirka sigue Spirka saque de arco para su con el avión Pablo y el gusto de saber también que estas imágenes en forma directa llegan a todo el interior a través de la red de televisoras color Schneider acá va Spirka Spirka para Schneider va a ver tarjeta amarilla para Jarni lleva el número 3 luego Slavo Gusto le muestra la tarjeta amarilla parjetas amarillas en este partido no tienen consecuencias pero que los anteriores hicieron de que jugadores muy importantes no pudieran estar presentes en partidos de mucha gravitancia para sus equipos otro hombre alemán en el suelo la más trascendente es la del yugoslavo Prozinski que acumuló dos tarjetas amarillas y no pudo jugar en este torneo y es la estrella del fútbol yugoslavo ya que actúa en el estrella roja Lekovic Luebler que se tuvo mucha fe de mucha distancia parecía que iba a hacer un tiro sin muchas pretensiones fue un verdadero balazo al arco Zucker Lekovic muy atrasado es el goleador de su equipo Lekovic Boban Sigue Boban Boban Ese es la mejor técnica Luginger Dammayer Saque lateral para Alemania Bittesic Dammayer Bittesic Schneider Se va hace balón en el lateral Saque corresponde ahora no posición adelantada correcto Skorik Zucker estamos en los primeros 15 minutos de la largue en esta final de Mundial Juvenil empatan 0 a 0 perdón empatan 1 a 1 Yugoslavia y Alemania Federal Egon Zucker ese balón saque de banda para el equipo alemán estreme allí lo tenemos en el lateral el tiro libre correspondía al equipo yugoslavo así lo indica Lustó Petrik Sirojevic Luginger Dammayer hay falta Dammayer tiro libre para Yugoslavia Lustó indicando que ingresen al departamento médico del equipo yugoslavo 1 1 yugoslavia 1 Alemania Federal los goles Boban para Yugoslavia en el minuto 83 y empato para Alemania Wittesek minuto 86 están ustedes apreciando en directo desde el Estadio Nacional de Chile imágenes de la final del Mundial Juvenil Canal 10 y la red de televisión color llevando este trascendental partido del Mundial Juvenil Schneider uno por otro saque de banda para el equipo alemán también Spirka Spirka Schneider Spirka Dammayer Jarni Pideboban Spirka Schneider inmediatamente de culminada hasta el final no se pierdan ustedes seis para triunfar Schneider se apoya en su golkeeper Spirka hay falta contra él estilo libre para Alemania Metz Reinhag todavía no aparece en medias bajas bueno allí vemos justo azúcar precisamente con es el único que apreciamos con la media baja pero a medida que avanza el partido son más frecuentes los errores el cansancio va siendo mella en los futbolistas de ambos equipos avance y avances para y avances para Skorik Boban dando para Zucker y se acuerden la medio me da y se acuerda y se acuerda con la mano que se acuerda jugando más con el cuerpo que con la pelota tiro de esquina para Alemania vamos a ver si es Spirka o Reinhag Spirka así va una a una empata en Yugoslavia y Alemania Spirka Met Lechkovic saque de banda para Alemania ahora Schneider la corrió todas y sigue todavía un pulmón alemán allí lo tenemos físicamente se ve mejor Alemania Luginger Luginger Boban Luginger Reinhag 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 Aparamüller Reinhag sigue Reinhag Epp Boban Spirka Spirka Sigue Boban Buscaba Silotevich sale Stremen Spirka sigue Spirka saque de banda para Alemania Luginger Spirka, Müller, Lechovic, Lechovic, empatan 1 a 1, Yugoslavia y Alemania, final del Mundial Juvenil. Domayer que pierde, Novik, es el que queda en el piso, sube Pavlicic, Müller, Metz, Reinhak, muchos hombres parados a esta altura, Pavlicic, el que marcaba allí, Pierre de Metz, saque de banda para Yugoslavia. Totalmente colmada las cómodas instalaciones del Estadio Nacional de Chile, presenciando esta final del Mundial Juvenil, Canal 10 en directo y a través de la red Televisión en color. Spirka, indica Lustó que desplaza con falta, tiro libre para Yugoslavia. Cirotevich, que sustituyó a Pavlovich. Candozucer. Tiro libre para Yugoslavia. Falta de la contra de Stimak. Vamos a ver quién va a efectivizar este tiro libre para Yugoslavia. Está Bobán. Está Zucer también. Está Mijuzic. Bobán. Ordenando la barrera, el árbitro Juan Carlos Lustó, argentino. Vamos a ver si no hay una jugada por este sector o por el lado ciego. Bobán. Estamos por llegar al final de este primer tiempo de la larga. En esta final del Mundial Comenica empatan Alemania y Yugoslavia 1 a 1. Hace el rato de Silvato, Lustó. Final del primer tiempo de la larga. De inmediato van a cambiar de cancha. Y habrá de continuar entonces este encuentro buscando la posibilidad de un gol que se equilibre el partido. De lo contrario, en caso de empardar las cifras, tendremos una secuencia de penales hasta que uno de los dos destina el score. En otro esfuerzo de Canal 10, con el fútbol que importa, en directo, desde Santiago de Chile, con esta final del Mundial Juvenil. Espero que se acerque algo a la cámara, ahora sí. El avance es para Yugoslavia. Metz. Milucic. Nuevamente Milucic. Buscando para Jarni. Recupera Cirotevic. Cirotevic. Tiro de esquina para Yugoslavia. Aparentemente Lustó está indicando un cambio. ¿Puede ser Reinhardt? ¿Puede ser Müller? Müller. Heinderich. No vimos quién se retiró. A ver si lo muestra en la cámara ahora. Damaier. Heinderich por Damaier en el equipo alemán. Pablisic. Petrich. Subiendo Spirka. Sigue Spirka. Spirka. Se zambulla buscando el penal, ahora buscando una expulsión. A esta altura todos los recursos son válidos cuando el cansancio se sentía. Es protestón, jefe. Skorik. A para Müller. Sube Müller. Lechovic. 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 Einderich. Que se hace sentir allí su presencia ya en el medio campo. Reinhardt. Con falta. Tiro libre para Yugoslavia. Sirotevich. Queda en el camino. Spirka lo detiene y lo libre nuevamente para Yugoslavia. Boban. Lateral para Yugoslavia. Para Alemania. Schneider en el saque. Müller. Sigue Müller. Pinta para penales, Penino. Sí. Es la presunción que tenemos hace largo rato ya, ¿verdad? Einderich. E. Sigue. Einderich. Creíamos que era 0 a 0, pero usted ya lo vio. En cuatro minutos, dos goles. Skorik en el saque lateral. Skorik. Girotevich. Skorik. Skorik. Marca Spirka si Skorik. Miljusik. Allí está Miljusik. El habilidoso, entero derecho del equipo Yugoslavia. Le pinta jugador replatense, ¿no, Penino? Exacto. Delgadito. Va muy alto. Y sumamente habilidoso. Sala Alemania. Extremen que sube. La está pidiendo Schneider. Sigue Extremen. Exactamente cuatro minutos. Del segundo tiempo de la largue. Empatan Yugoslavia y Alemania. Federal 1 a 1. En directo desde Santiago de Chile, Estadio Nacional. Canal 10 y la red de televisión color. Berthi Fox, el técnico de Alemania. E inmediatamente después de culminado el fútbol, 6 para triunfar. Tiro libre para Yugoslavia. Tiro libre para Yugoslavia. Ahí está en las respaldas Zuka y Ciro Tevich. Es quien va a efectivizar el tiro de esquina. Así va Girotevich Espeja bien, golkeeper alemán Jarni Pirca, muy retrasado, sigue Spirca Buscando Para Heinderich El quite de Luginger Para Schneider Müller En medio con el cuerpo, en medio con los brazos, sigue Müller Que lo marca, forma poco ortodoxa, Raijarni Que viene Capullinger Saque de arco para el equipo Jugo Estamos en 5 minutos El complemento del alargue, 1-1 Alemania, Yugoslavia, final del Mundial Comenil Heinderich Para Schneider Pega en el jugador alemán El saque de bandas para el chugo Jugo, Slavia Y el público que concurrió a este escenario, Penino, prácticamente está desde las 13 horas, así porque estuvieron en el alargue del partido anterior Complemento, luego los penales Y ahora están observando Matineber, muy noche Lo interesante es que un torneo del mundo no se observa todos los días Sobre todo con la brillantez que ha tenido el mismo, teniendo en cuenta las muy buenas recaudaciones que han logrado en todas las sedes Y vamos a recordar lo que dijimos en el partido anterior Que Alemania participó solamente dos veces hasta el momento En el campeonato anterior que se disputó en Australia Donde se coronara como campeón Y en este, que tiene la posibilidad aún de hacerlo nuevamente Y ahora tratando de repetir Estamos hablando siempre de Alemania Federal La otra Alemania se clasificó tercera En este Mundial, luego de derrotar a Chile 3 a 1 en la serie de penales El avance es para Yugoslavia El que baja a recibir allí es Zucker Totalmente retrasado Sigue Zucker Quita Stremen Saque de banda para Yugoslavia Allista Zucker El goleador Yugo Marga Schneider Tiro libre para Yugoslavia Protesta Schneider a Lustó Ibarreijak Bocarse en la barrera Boban En el tiro libre Tami Yuzic está Zucker Pica Zucker buscando el cabezazo Salva Luginger Complementa bien Stremen Novik 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 Spirka Nueve minutos Del complemento en el alargue 1 a 1 Yugoslavia Alemania Federal Lekovic A esta altura Los dos no quieren nada Jugándose aparentemente todas las cartas A los penales Zúker Zúker Marcado por ahí Gemene Cano Metz Tremen Reinhag Metz Müller Müller Sigue Müller Reinhag Metz 1 a 1 Segundo tiempo del alargue Empatan Yugoslavia Y Alemania Federal Los goles Para Yugoslavia De Boban Minuto 83 Empató Wittesitz Para Alemania En el minuto 86 De tiro penal Ep Sigue Ep Saque de banda Para Alemania Eijenderts Eijenderts Spirka Spirka Nuevamente Spirka Reinhag Hay posición adelantada De Epo Indica Luto Está con la mano levantada Responde Yucoslavia Realmente esta alargue Ha caído Penino Totalmente El esfuerzo Intenso No solo de este partido Sino el trajinar De todo este campeonato Se ha hecho sentir En estos jóvenes Malores Y ha sido Más que nada Vamos a ver Buscando a Zizarni Quita Luginger Complementa Met Ambos equipos Han perdido bastante De sus características Naturales El equipo yucoslavo Ya no es tan habilidoso Tan técnico Tampoco es tan potente El alemán Boban Muy hábil Sigue Boban Boban Milluzic Quita bien Estremen Reinhag Buscando para Epo Se va Epo Sigue Epo Pablisic Protesta allí Zucker Aparentemente una mano Estiro libre Para el equipo yucoslavo Girotevich Necesita la imagen Que sustituyera A Pavlovic Girotevich Así va el saque De banda Milluzic Milluzic A nadie Canal 10 Y la red de televisión Color Desde el Estadio Nacional De Chile En directo Con la final Del Mundial Juvenil E inmediatamente Después del fútbol Seis Para triunfar Met Petrik Va a terminar Este segundo tiempo Este alargue Entonces Están 0 a 0 Vamos a ver En cualquier momento Es 1 a 1 Tengo una imagen En la mente Penilo del 0 a 0 Que habíamos hablado hoy 1 a 1 Yugoslavia-Alemania En cualquier momento De Luzto Ahí está Final de la alargue Vamos a los penales Entonces Ellos serán los encargados De definir El campeón Del Mundial Juvenil Final del segundo tiempo De alargue Entonces empatan 1 a 1 Yugoslavia Y la República Federal De Alemania Todick Vamos a ver Quien es el hombre alemán Que habrá de efectivizar El primer remate De tiro penal Witteseck El goleador Precisamente El que conquistara El primer gol El empate Perdón Para el equipo alemán Y vamos a ver Donde coloca esta pelota Penilo Recordamos Que en el tiro penal Fue a la derecha Del golkeeper Este se había jugado Totalmente a la izquierda Vamos a ver Se reitera La misma ejecución De la pena Se prepara Le Kovic Se apronta Con mucha carrera Witteseck Hace una vez El bato de Lustó Witteseck Le ataja A Le Kovic Cambió el destino Del remate El primero Lo habíamos dicho Ha venido Hacia la derecha Del golkeeper Esta vez Hacia la izquierda Se jugó Hacia el mismo lado Contiene Le Kovic Posibilidad entonces Enorme Para Yugoslavia La desazona En el rostro De Witteseck El goleador alemán Velota muy suave Colocada A la izquierda Del golkeeper Que se jugó Nuevamente Hacia ese sector Me dio la sensación Que iba con Poca convicción No estaba seguro Y ahora va Brun El portero alemán Vamos a ver Quien es el hombre Pablisic Número 4 Se prepara Pablisic Frente a él Brun V Brun Primer remate Ejecutó Alemania Lo atajó El golkeeper Jugoslavo Jugoslavo Ahora viene La oportunidad Del primer disparo Para Jugoslavia Pablisic Gol 1 Jugoslavia Cero Alemania Cero Alemania Pablisic Le permitió El equipo Jugoslavo Entonces Le permite Con esta conversión Del tiro penal Se había tirado bien El gol Jugoslavo A 1 a 0 Frente A Alemania Va a venir El segundo disparo Met Vamos a ver Si tiene más suerte Que Vitesets Se prepara Lejkovic Va Met A la posibilidad Del segundo remate Met Met Gol 1 a 1 Alemania Jugoslavia Pero con un remate más El equipo alemán Marraron el primero Atajó bien Lejkovic Y cuidado Con esta característica Del golero Jugoslavo Se adelanta En demasía Puede atajar Algún tiro penal Y ser invalidado Viene V. Brun Vamos a ver Quién va Zucker Creo que es Es el número 3 Exacto Zucker Ahí viene Zucker Para El remate Se prepara Zucker El goleador Del equipo Jugoslavo Zucker Gol 2 a 1 Está ganando Jugoslavia Alemania Excelente disparo De Zucker No llegó Brun Parece que se estiró Para ese lado Jugoslavia 2 Alemania 1 Estamos en la serie De penales Que habrán de clasificar Al campeón Del mundial juvenil En directo Desde Santiago De Chile Canal 10 Y la red De televisión Color Ahora va Lugginger El capitán Alemán Está ganando Jugoslavia 2 a 1 De mucha carrera Lugginger Chacazapa Lecovi Lugginger Lugginger Gol Estamos 2 a 2 Vamos a apreciar Penino El adaptamiento Mire usted Como lo que usted Había apreciado Perfectamente Se adelanta muchísimo Así El portero Jugoslavo Hasta el momento No lo ha apreciado Así Si es gol No no siendo gol Pero me refiero Que Pero si llega a detener Algún tiro penal Debe ser ejecutado Nuevamente Novik Se prepara Si Novik Gol 3 para Jugoslavia 2 Alemania Está ganando Por un gol De diferencia El equipo Jugoslavo Excelentemente El 6-shot Penal Y allí está Vitec Indudablemente Fox Spirka 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 3 a 3 3 Jugoslavia 3 Alemania Pero tiene un tiro De más El equipo Alemán Aquí está Spirka Un tiro suave En medio Estamos 3 a 3 Vamos a ver Quien le toca Jerojevic Quien le toca Por Lovic Jerojevic Cuarto remate Jerojevic Gol 4 Jugoslavia 3 Alemania Si ahora El equipo Alemán Marra Este penal Queda campeón Jugoslavia En caso de que Convierta el gol El equipo Alemán Y haga lo propio Jugoslavia Es campeón Jugoslavia Jugoslavia 4 a 3 Reinhard Se prepara Reinhard Vamos a ver Reinhard Gol Y casi Casi allí Contiene el remate Lechovic Reinhard Que convierte Para Alemania Pone el 4 a 4 Y atención ahora Atención ahora Toda la responsabilidad En el remate Para este hombre Jugoslavo Vamos a ver Quien es Si convierte Es campeón Jugoslavia Campeón mundial Juvenil Boban El hombre hábil El hombre Técnicamente Super dotado De este equipo Jugoslavo Allí va Boban Si convierte Reiteramos Jugoslavia Campeón mundial Juvenil Cuantas ilusiones Cuantas esperanzas En un tiro penal Brun frente a él Boban 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 Gol Y Jugoslavia Campeón Jugoslavia Campeón mundial Juvenil Con este gol De Boban Clasifica Al equipo Jugoslavo Por primera vez Como campeón mundial Juvenil Penino Bueno Ya habíamos Lo habíamos dicho De lo justo O lo injusto Que puede resultar Una conquista De esta naturaleza Pero Vean ustedes Hubo un futbolista Tan importante En el torneo Como Wittesek El centro delantero Alemán El goleador Uno de los goleadores Del torneo Precisamente Es el que Erra el tiro penal Que está sacando De esta consagración A su equipo De esta manera Se corona Como campeón De este cuarto Mundial Juvenil El equipo De Jugoslavia Queda la clasificación Primero Jugoslavia Segundo Alemania Federal Tercero Alemania Democrática Y cuarto El país Organizador Chile De esta manera Damos por finalizado Nuestro trabajo Amigas Amigas Buenas noches Muchas gracias Penino Y hasta la próxima Buenas noches Buenas noches